Somos María José y Ángela, profesoras del Colegio Rector Mameses Pérabé. Nuestro objetivo principal con esta actividad es siempre disfrutar y hacer disfrutar a los demás y transmitir un poco esta forma de trabajar, este tipo de actividades, porque nos parece súper importante dentro del currículo de cualquier escuela. Desarrolla un montón de competencias y otros aspectos muy importantes que nos parecen muy importantes en la formación de los niños y niñas. Fue como una iniciativa pionera a raíz de una profesora que vino de Educación Física, que nos gustó, es una actividad que realizó y a raíz de allí nos animamos, nos pareció algo muy interesante y lo hemos seguido haciendo durante más de 10 años que llevamos en esto. La idea es el compartir una experiencia que a nosotras nos parece tan enriquecedora con compañeros y compañeras que son perfectamente capaces, que no es una cosa difícil, que está a la alcance de todo el mundo, que tampoco es muy caro. Yo pienso también porque los niños, como no tienen que mostrarse cara al público, la vergüenza que puedan tener a la hora de ponerse en un escenario en este tipo de teatros la tienen superada.